Ya un día prácticamente a que inicie la competencia, ustedes juegan domingo, pero ¿cómo ves al grupo, sobre todo teniendo en cuenta de que se pelean ese primer pase y segundo, y que pueden tener también opción de pasar en tercero, pero la mentalidad ¿cómo la tienen ustedes? No, nosotros la mentalidad la tenemos para pasar en primer lugar, estamos luchando para eso, nos estamos preparando de la mejor manera, venimos afinando los detalles, los errores que hemos tenido, y nuestra meta es pasar en primer lugar y seguir avanzando y dar lo mejor de nosotros. Los duelos contra México ya les dan una magnitud de cómo será la competencia, en donde también ustedes buscan un pase al Mundial. Sí, nos venimos ante México dos veces, fueron partidos muy disputados, nosotros tuvimos el balón en cierto tiempo del partido, estuvieron a alta intensidad los partidos allá en México, nos sirvieron demasiado para ver los detalles que tenemos que afinar, y eso es lo que estamos trabajando como grupo esta semana. Los rivales Andrés, Guatemala, Panamá y Yaruba, dos rivales conocidos, ¿cómo lo han analizado, cómo se han mentalizado estos partidos? Me imagino que ya se están preparando para ello. Sí, esta semana le hemos trabajado la parte defensiva que tiene Guatemala, que defienden muy bien ellos, entonces eso es lo que estamos trabajando nosotros, las rupturas en los espacios que ellos dejan y tener las mejores oportunidades posibles. Un poco de ansia, me imagino, ya rápido, en un par de días, pues el viaje y ya la competencia. Sí, como grupo estamos preparados para dar lo mejor de nosotros, vamos a poner en alto a El Salvador, nos estamos trabajando para ello y vamos a dar lo mejor. ¿Por dónde se ha ido el trabajo fortaleciendo esos aspectos durante esta semana y apruebe el viaje? Pues hemos trabajado la parte defensivamente, la basculación y la alta intensidad en las segundas pelotas, porque tenemos deficiencia ahí, pero son cosas que nosotros estamos mejorando para que se vea la diferencia a corto plazo. Se ha visto, por último, perdón, de mi parte, un equipo que ha competido, ¿verdad? En los anteriores campeonatos, en Dallas, también en Belice, un equipo que por lo menos está ahí, está buscando. ¿Qué sensaciones les ha dejado toda esa preparación? Sí, sí, como grupo tenemos un grupo excelente, estamos unidos de la mejor manera y en los dos torneos llegamos a las finales en menos de un mes, son cosas que en nuestro país no pasaba, entonces nosotros estamos dando ese salto de mentalidad primordialmente y ese salto a nivel futbolístico nosotros para poder dar el golpe de estado y poder seguir avanzando y llegar a lo más alto posible. Mentalizados también, que la tercera es la vencida, Andrés. Sí, la verdad es que sí, como grupo ya lo hablamos, que nos cae un gol, nadie agacha la cabeza, al contrario, vamos hacia adelante porque todos vamos en un mismo barco y tenemos que jalar por el mismo lado. Primero, háblanos de cómo te sientes en el sentido de que ya está cerca la competencia de iniciar, ¿cuál es la magnitud que tú ves del torneo y la importancia? Solo quiero decir buenas tardes a todos. Primero, es una bendición. Es una bendición estar aquí con todo mi equipo, listo para jugar entrenando todos los días. Es una bendición, soy feliz cada vez que yo estoy en la cancha con ellos. Soy listo, estamos listos, practicando con todo nuestro corazón. Estamos listos. Es una gran oportunidad para ti el hecho de poder aspirar a obtener un boleto a un mundial y a la vez a los Juegos Olímpicos. Sí, es increíble. ¿Cuántas personas en el mundo pueden decir que van al mundial? Algo así es increíble y que tenemos la oportunidad todos nosotros en el equipo. Sabemos que es algo que de verdad necesitamos poner todo el corazón y toda nuestra fuerza y todo ahí en la cancha. Dejamos todo eso ahí. Bueno, el equipo nacional va con un alto perfil para pasar a las rondas finales del torneo. ¿Cómo ves a tu grupo? ¿Cómo ves la competencia? ¿Qué sabes de Guatemala, de Panamá y de Aruba en el campeonato? Sin duda es posible para nosotros. Si peleamos todos los partidos y damos todo lo que podemos, vamos a seguir compitiendo y vamos a ganar los partidos. Es cierto, podemos y tenemos la capacidad para hacer eso. Solo necesitamos jugar, dar 100% de nuestro pensamiento y todo en el partido y vamos a ser listos para seguir jugando en el torneo. ¿Qué les ha dejado los partidos amistosos que han tenido, sobre todo estos últimos con México, que es como de los favoritos? El potencial que tenemos en el equipo. Tenemos 20 jugadores. Todos los 20 jugadores son increíbles. También tenemos la lista de muchos más jugadores que no podían venir con nosotros, pero también tienen potencial. Tenemos una lista muy grande y estamos listos todavía. Solo es. Se ha visto el trabajo, ahora también lo mencionaba tu compañero, en la definición sabemos que... Mejorado en todo. Se ha mejorado. En todo, definitivamente en todos los lugares del cancha, hasta el portero, hasta el 9. Mejoramos cada día entrenando. Finales, es una bendición el hecho de que vas al campeonato, el más importante, luego de, por diferentes razones, perderte el Dallas Cup. Yo estaba un poco triste que yo no pudiera ir a esos dos torneos, pero estoy aquí. Estoy listo, estoy feliz. Y una bendición, exacto que tú acabas de decir, que estoy listo. Es una bendición. Y sí, sí, ojalá y podamos hacer muchas cosas cuando llegamos y va a ver que vamos a ser felices y jugar con sonrisa en Alcara. Mira, te enfrentaste a Guatemala en los amistosos, en los amistosos. ¿Qué recuerdos te quedan de ese partido? Y me imagino la emoción de poder enfrentarte nuevamente en un torneo contra ellos. Para mí fue mi debut internacional con la Selecta. Esos dos partidos y otra vez puedo decir que fue una bendición, pero de ese momento podía ver que tenemos potencial y estuvimos creciendo en ese campamento que teníamos por dos semanas en ese tiempo y que yo acabo de llegar otra vez, nada paró y estamos todavía mejorando, mejorando cada entrenamiento. Estoy listo y recuerdo todo de Guatemala, listo para meter goles otra vez en contra ellos. Coméntenos, pues, qué es lo que se ha trabajado ahora, tomando en cuenta, pues, ya la proximidad que se tiene con el inicio del campeonato. Sí, hoy ya ajustando un poco, meterle más carga al jugador antes del domingo, ya creo que hoy era el último día pesado que podíamos tener. Queríamos ver algunos movimientos y cosas para preparar el partido contra Guatemala, que es el primero. Unos detalles ahí, siempre trabajando la parte defensiva para nosotros, que creo que es donde más tenemos que mejorar. Y ojalá ya estos estén listos para el primer reto que es el Guatemala el domingo. ¿Qué ha dejado, profe, estos partidos amistosos, sobre todo un rival como lo es México, que es, pues, obviamente de los favoritos para el campeonato? Sí, mira, México es, creo yo, uno de los mejores equipos de, yo diría, de Comebol y de CONCACAF. Han demostrado lo que tienen los últimos dos años a las selecciones que le han ganado, Brasil, Uruguay, Costa Rica, Estados Unidos. Entonces, sabíamos que queríamos jugar contra ellos. Ellos nos habían visto jugar en Belize y también pidieron jugar contra nosotros. Querían un equipo que presionaba alto, que los exigiera. Eso, pues, nos gustó y era un reto que queríamos. Pero al igual nos falta corregir, creo, lo defensivo. Creo que nos metimos en una batalla de tú a tú con México, pero ellos son contundentes en el último tercio y nosotros nos faltó contundencia ahí. ¿Llega el equipo al punto que usted quería o todavía hace falta, obviamente, aparte de todo el margen de mejora, pero está cerca de lo que usted esperaba llegar? Sí, no. Creo que agradecido por el tiempo que he tenido. Creo que yo he tenido un poco más de tiempo de las últimas selecciones juveniles, pero pienso que todavía falta trabajo con el grupo. Creo que es un reto que lo vamos a tomar con la máxima responsabilidad. Siempre puedes tener mejor preparación, pero al final tienes que estar listo para cuando viene el torneo y tratar de hacer algo que nadie o casi nadie ha hecho. Entonces, queremos nosotros ser ese grupo. Ojalá seamos, pero al final lo que queremos es asegurar que compitamos bien, pongamos el país en alto y que estos jugadores lo vean quien sea y que estén listos para la selección mayor en tal vez enero o marzo cuando regresemos con la mayor. Por lo realizado, profe, en el torneo ya en Dallas, por la Copa en Belice, ¿se ha elevado la exigencia para esta selección? Sí, 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 creo que de repente de la nada se le dio mucho, mucho, diría yo, mucho seguimiento, se los levantaron y creo que yo quiero siempre mantener eso de una manera pausada, con calma, porque son muchachos de 18 años, 17 años, 19 años que van entrando a su carrera profesional. Muchos de ellos todavía no son referentes en el primer equipo donde están, entonces tenemos que llevarlos poco a poco. Por eso yo sigo diciendo, no quiero tirarles toda una presión de decir, bueno, ustedes son la generación que nos van a llevar al Mundial cuando solo una generación ha sido, ¿no? Y de esa generación tenemos dos, creo, en selección mayor. Entonces, es muy, muy, mucho, mucho darle a un muchacho tan joven, pero a la misma vez creo que a ellos les gusta ese reto y quieren demostrar que lo tienen. Guatemala, perdón, la última imagen de mi parte, Guatemala es ya un viejo conocido incluso, ya lo enfrentaron un par de ocasiones. ¿Qué se espera también de ese primer partido? Obviamente tomando en cuenta que a veces los nervios por ahí pueden aparecer, pero es un rival ya conocido. Yo creo que Guatemala es el rival más duro para nosotros. Por la manera que ellos juegan, contrarrestan lo que nosotros hacemos bien y aprovechan las cosas que creo que nosotros tenemos que hacer mejor. Entonces, para mí ese es el partido más difícil, más que Panamá, porque Panamá va a ser un partido de tú a tú y Guatemala es más diferente. Se sientan más atrás, ponen nueve, diez en el área, no dejan entrar mucho gol. Y no solo a nosotros, a Costa Rica, a Panamá, a todas las elecciones que ellos han jugado, les cuesta a los equipos meter gol. Honduras, entonces eso es lo que hacen. Se defienden muy bien, defienden con diez, once jugadores, están ahí esperando su momento y si pueden ganar uno a cero o empatar uno a uno, se van con eso, están contentos. No es una selección que arriesga demasiado. Entonces nosotros sabemos que van a haber momentos que vamos a sufrir, van a tener oportunidades en contragolpes. Es normal, va a pasar. Tenemos que ser bien, bien cautelosos en eso, pero a la misma vez aprovechar las oportunidades que tenemos, que la verdad, y lo digo ya, va a parecer que el equipo está jugando lento, va a parecer que el equipo no tiene idea, va a parecer que el equipo no puede entrar, pero ese es el juego de Guatemala. Es cerrar, 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 y el equipo tiene que seguir basculando, buscando a dónde entrar. Y en la cancha es más rápido, de arriba se ve que es más fácil entrar, pero es muy difícil porque los espacios que ellos achican los hacen bien. Profe, ¿considera que hay cierta ventaja el hecho de que usted conoce a dos equipos del grupo que ya se han enfrentado contra Guatemala y contra Panamá? Pues que los enfrentamos, sí, pero a la misma vez México y Estados Unidos anduvieron en Belize viendo todas las selecciones, estudiándolas, México nos vio jugar ahí, tuvieron dos de nuestros partidos. Entonces creo que todos se conocen, todos han grabado ahí, cuando estamos grabando partidos, están todos grabando los partidos de cada uno. Entonces ahorita yo creo que ya no hay secretos entrando a esto. Creo que los partidos en Huayzca, o está la selección de Estados Unidos, o México, están todas ahí. A nosotros todos nos tienen estudiados. Creo que llegar a dos finales hace que te estudien aún más y estén viendo qué tienes, porque puede ser un rival. Y eso creo que lo que he visto y platicado yo con otros entrenadores que creo que nos han puesto en la mira. Y está bien, nosotros nos van a exigir y tenemos que nosotros subir a ese reto. Profe, sin duda este torneo es una gran vitina para los jugadores y qué lástima al final que jugadores como Ordaz y el mismo Barahona se pierdan esta oportunidad de poder brillar. Sí, mira, a Neytan porque quería tomar su chance y ver si lo llevaba México o Estados Unidos. Era algo que hablé con él, que él tiene que tomar su decisión. Con Diego pues me duele más porque es una posición que nos faltaba, una posición que contábamos con él. Un central zurdo con ese perfil no hay muchos en el mundo. Entonces es una pérdida grande para nosotros. Es una pieza muy, muy clave. Ojalá saque su pasaporte el 27 de junio porque creo que todavía lo puedo meter. Creo. Tengo que chequear bien eso porque tal vez la segunda ronda si él saca su pasaporte el 27 cuando tiene la cita tal vez si hay una lesión o algo él puede entrar. Entonces estamos esperando lo mejor ahí pero al igual los que estén tienen que aprovechar su momento y jugar bien. Creo que eso es lo más importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!